soy serendieta soy serendieta hola soy serendieta yo también yo soy serendieta y también soy serendieta desde la ciudad de méxico hola amigos como están soy renata robletto de adn 40 y le mando un saludo a mis amigos de soy serendieta desde el siglo 20 las bellas artes las conforman la arquitectura la escultura la pintura la música y la literatura la danza y el cine el palacio de bellas artes ubicado en el centro histórico de la ciudad de méxico considerado el más importante en las manifestaciones de las artes y una de las casas de ópera más renombradas del mundo el palacio de bellas artes ha sido escenario testigo de importantes acontecimientos tanto artísticos como sociales como políticos su construcción fue iniciada hacia el finales del mandato de porfirio díaz pero fue inaugurada hasta el 29 de noviembre de 1934 debido a la revolución mexicana es un edificio multifuncional porque alberga diversos escenarios y espacios artísticos como el museo palacio de bellas artes y el museo nacional de arquitectura en el museo de bellas artes se exhiben de forma permanente 17 obras murales de siete artistas nacionales ejecutadas de 1928 a 1963 entre ellos diego rivera gavita alfaro siqueiros josé clemente orozco en 1987 fue declarado por la unesco como monumento patrimonio de la nación hola pues ya estamos aquí adentro de el palacio de bellas artes este es uno de los murales de rufino tamayo este es un mural de diego rivera el hombre en el cruce del camino o el hombre controlador del universo este mural es de jorge gonzález camarena liberación de la humanidad el historiano es el marco de dibuat Sexual lighting el de la 적이 de amigos viven